El Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que en este 2023, a partir de este lunes 3 de julio, se dará el fenómeno meteorológico conocido como canícula, el cual es el periodo más caluroso del año. Yo tengo 82 años y en mis años de joven me enteré a través de los campesinos que la canícula era una parada de agua que hacía en el inicio de las lluvias, precisamente en el mes de julio, por eso la gente sembraba en el mes de abril y mayo para que le diera tiempo a la milpa llegar a cierta altura y ya tuviera resistencia a la canícula. Según las y los expertos, la canícula es el periodo de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano y que afecta a varias regiones de México y otros países de América Latina. Me acuerdo, como he platicado con señores de más edad, que son unos calores muy fuertes en esta temporada y son 40 días de canícula y que también se alejan las lluvias, dejan de llover esporádicamente y que eso no favorece a la agricultura. ¿Por qué? Porque ahorita de hecho sembraron su mesito a las personas y deja de llover y piensa que no crece bien la siembra. Durante esta temporada, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, superando los 35 e incluso llegando a los 45 y 50 grados. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca nubosidad. Cuando se hablaba de canícula era de no hay agua pues, paraba 10, 15 días el agua, 20 días a veces. Esa es la canícula, no hay otra. Eso los campesinos a través de la observación de tantos años la descubrieron. No fue un científico, no fue un meteorólogo ni nada de eso, fueron los campesinos. Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son la escasez de agua, sequía agrícola, incendios forestales y efectos en la salud de las personas como la deshidratación y los famosos golpes de calor. La canícula no se va a poder evitar. Lo que sí se puede evitar es el calentamiento global. Porque la canícula yo siento que quedó preparada por Dios para darle cierta consistencia al grano de maíz. Ya cuando estaba a cierta edad la milpa. No era mala. El asunto estaba en que el campesino le atinara la siembra para que no le afectara la canícula. Ahora el calentamiento global sí hay que atacarlo. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí.